Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Matefácil. En este vídeo voy a hablar acerca de la clasificación de los números. Vamos a empezar con los números más sencillos, que son los números naturales. Los números naturales son los primeros números que utilizó la humanidad, los primeros que utilizó para contar objetos. Son los primeros números que aprendemos en la escuela, que son estos de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Sabemos que hay una infinidad de números naturales y nos sirven para contar objetos, por ejemplo, para contar manzanas. Los números naturales los vamos a representar con una N con doble barra, de esta manera. Así es como se representan los números naturales. Siempre que veamos este símbolo significa que nos estamos refiriendo a los naturales. Y estos son los que nos sirven para contar objetos como manzanas, por ejemplo, una manzana, dos manzanas, tres manzanas, etc. Para eso nos sirven los números naturales. En algunos casos el número cero se considera un número natural o algunas veces no se considera como un número natural. No hay un consenso respecto a si el cero es un número natural o no. Los que utilizan el cero como un número natural es porque en algunas partes de las matemáticas resulta útil considerar al cero como un número natural. Mientras que en algunas otras ocasiones no resulta útil utilizarlo. Y se toma los números naturales como aquellos números que fueron los primeros que utilizó la humanidad. Aunque claro, hubo civilizaciones que utilizaban al cero. No todas las civilizaciones, pero algunas utilizaron al cero. Pero aún así el cero apareció tarde respecto al resto de los números naturales. Así que vamos a considerar en este video que el cero no es un número natural, aunque a veces conviene considerarlo como un número natural. Ya más adelante en algún otro video hablaré acerca de cómo se construyen los números naturales. Y en ese caso veremos qué ocurre con el cero. Pero por el momento vamos a considerar que el cero no es un número natural. Con los números naturales nosotros podemos hacer algunas operaciones básicas. Por ejemplo, podemos sumar dos números naturales y el resultado siempre va a ser un número natural. También podemos multiplicar dos números naturales y el resultado siempre va a ser un número natural. Entonces podemos hacer sumas y multiplicaciones. Pero por ejemplo, cuando queremos hacer restas, podemos hacer la resta de algunos números naturales. Y el resultado va a ser un número natural. Por ejemplo, si restamos 4 menos 2, eso nos da como resultado 2, el cual es un número natural. Pero qué pasa si por ejemplo, hacemos la resta 4 menos 4. Estamos restando dos números naturales, pero el resultado no es un número natural. Nosotros ya sabemos que el resultado de esta resta es el cero, pero el cero no es un número natural. Otro ejemplo de una resta que no podemos hacer con números naturales es por ejemplo esta de aquí. 2 menos 7, esta resta no nos da como resultado un número natural. Otra operación que podemos hacer algunas veces con los números naturales es la división. Por ejemplo, dividir 6 entre 2 nos da como resultado 3, un número natural. Pero si por ejemplo, quisiéramos dividir 3 entre 4, el resultado no es un número natural. Entonces, por esta razón existen otros números más grandes, otros conjuntos de números más grandes. El siguiente conjunto de números es el de los números enteros. El conjunto de los números enteros contiene a los números naturales, que son los que acabamos de ver, pero también contiene al número cero y también contiene a los negativos de los números naturales. O sea, simplemente a estos números agregarles un signo negativo y de esa manera ahora tenemos números positivos y números negativos. El cero no es ni positivo ni negativo. A los números enteros se les representa con una letra Z de doble barra. Esto podría no tener sentido para algunos, pero se representa con este símbolo porque esta es la inicial de la palabra en alemán con la que se dice números enteros, que es SAL. SAL quiere decir entero en alemán, entonces por eso es una Z. Con los números enteros ahora podemos hacer algunas operaciones más. Podemos hacer las mismas operaciones que hacíamos con números naturales. Podemos hacer sumas de enteros, multiplicaciones de enteros y siempre el resultado va a ser un número entero. También podemos hacer restas con enteros y podemos hacer cualquier resta. Ahora ya no tenemos restricciones. Ahora sí ya podemos hacer la resta, por ejemplo, 4 menos 4 y esa nos va a dar 0, el cual es un número entero. También podemos hacer la resta 2 menos 7, la cual nos da como resultado menos 5, el cual también es un número entero. Así que ya podemos hacer restas de números enteros y siempre vamos a obtener un número entero. Esto ya en la práctica podría, por ejemplo, expresarse, digamos, por ejemplo, cuando las personas deben dinero. Si una persona tiene 2 pesos y debe pagar 7, bueno, pues le faltan por pagar 5, puede pagar 2, pero siempre van a faltar 5, por ejemplo. Entonces los números enteros para eso es para lo que sirven, los números negativos, para indicar cuando nos falta algo, por ejemplo. Es un ejemplo nada más. Pero veamos qué pasa con las divisiones. Podemos hacer también algunas divisiones con números enteros, pero hay divisiones que aún así, aunque tengamos los negativos, no podemos hacer. Seguimos, por ejemplo, sin saber 3 entre 4 a cuánto es igual. No es un número entero el resultado de 3 entre 4. Por esta razón, existe el conjunto de los números racionales. Los números racionales van a ser el conjunto de todas las fracciones, todos los números A sobre B, donde A y B son números enteros. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Los números racionales se representan con una letra Q, también doble. En el programa que estoy utilizando, se pone doble tanto aquí como aquí, pero realmente la letra Q se representa únicamente con esta línea doble de aquí. Los números racionales, entonces, como les digo, son la división entre cualquier par de números enteros. Por ejemplo, el número 3 octavos. Tenemos aquí el 3 es un número entero, el 8 es un número entero y la división de estos dos números es un número racional. Otro número, por ejemplo, es el 7 medios, es una división entre dos enteros. Si tenemos, por ejemplo, un número negativo dividido entre uno positivo, en lugar de colocar el signo negativo en la parte de arriba, podemos colocarlo como signo de la fracción. Y entonces el menos dos quintos es un número racional. Ahora notemos, por ejemplo, qué pasa si dividimos el número entero 6 entre el número entero 1. Siempre que dividimos cualquier cosa entre uno, obtenemos como resultado el mismo número, 6 entre 1 es 6. Así que el 6 es un número racional, porque se puede expresar como la división de dos números, como podemos ver aquí. En general, cualquier número entero es racional. Por ejemplo, el menos tres es un número entero, el cual también es racional, porque lo podemos expresar como menos tres sobre uno. Así que el menos tres también es un racional. Y ahora sí, ya tenemos respuesta para esta pregunta. El número 3 entre 4, ¿a qué es igual? Dentro de los números racionales, tres entre cuatro, lo representamos como tres cuartos. Ese es el resultado. Entonces, todas las divisiones se pueden hacer entre números racionales y siempre nos va a resultar un número racional. Una cosa importante aquí es que no existe la división entre el número cero. Eso ya lo explicaré en otro video. ¿Por qué no existe la división entre cero? Eso nos lleva a contradicciones dentro de la lógica de las matemáticas. Entonces, podemos hacer la división entre cualquier par de números enteros ya dentro de los racionales. Y en general, también dentro de los racionales podemos tomar dos números racionales y dividirlos. Y el resultado va a ser un número racional. La suma de dos números racionales es un número racional. La resta de dos números racionales es racional, etc. Entonces, todas las operaciones básicas se pueden hacer dentro de los números racionales. Otra propiedad que cumplen los números racionales es que podemos expresarlos en notación decimal. Y esa notación decimal siempre va a ser una cantidad finita o una cantidad infinita, pero periódica. Si nosotros dividimos 3 entre 8, eso es igual a 0.375 en forma exacta. Este es el número racional en forma decimal. Es una cantidad finita de decimales. Si hacemos, por ejemplo, la división 2 entre 5 y la expresamos como un número decimal, eso es igual a 0.4. Y esta es la división exacta. No siempre la división es exacta. Algunas veces vamos a necesitar escribir una cantidad infinita de decimales. Por ejemplo, si dividimos 1 entre 3, eso es igual a 0.33333 y ese 3 se repite infinitamente. Pero esta representación en decimales es periódica. Significa que siempre sabemos el número que sigue a continuación. En este caso, siempre es un 3 el que sigue a continuación. El 3 siempre se repite. Entonces, es un número decimal periódico porque hay un número que se repite infinitamente. En este caso, el número 3. Todas las fracciones tienen una representación decimal periódica. Todas. Aunque algunas veces ese periodo sea muy largo, siempre existe. Por ejemplo, si hacemos la división 1 entre 7, obtenemos esto como resultado. 0.142857. Hasta aquí no vemos que se repita ningún número, pero luego aquí vemos que se empiezan a repetir. 1, 4, 2, 8, 5, 7 y luego seguiría 1, 4, 2, 8, 5, 7. Así que estos números que se repiten son el periodo. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Estas seis cifras son el periodo de esta fracción. Esta es un decimal periódico. Y siempre que nosotros tengamos un número decimal periódico, o sea, un número en el que se está repitiendo una cifra, siempre también se puede representar como una fracción. Así que los números racionales son todos los números decimales periódicos. Así también lo podemos ver. Entonces, tenemos dos definiciones. Una es decir, todas las divisiones entre números enteros. O la otra es decir, todos aquellos números que tienen notación decimal periódica. Esos son los números racionales. Entonces, como ya con los números racionales podemos hacer cualquiera de las operaciones elementales, suma, resta, multiplicación y división, algunos podrían pensar, bueno, pues ya tenemos todos los números que necesitamos. Estos son todos los números. Bueno, pues no. Hay unos números todavía, un conjunto de números todavía más grande, que contiene números que no son racionales. Para entender esto, vamos a ver cómo la humanidad encontró estos números. En la antigua Grecia, se descubrió que si nosotros construimos un triángulo rectángulo isósceles, digamos que cada uno de estos lados mide uno, una unidad, la hipotenusa no es un número racional, o sea, la hipotenusa no es una fracción. Actualmente sabemos que la hipotenusa, pues el valor es igual a la raíz cuadrada de 2, el cual, si lo escribimos como un número decimal, es este de aquí, 1.414213562, y sin importar cuántas cifras escribamos aquí, podemos escribir millones y millones de cifras, nunca se van a repetir, nunca se va a repetir ninguno, ninguna de estas cantidades, o sea, no va a haber un periodo, como vimos ahorita en las fracciones. Nunca va a ocurrir que de repente se empiece a repetir esta cadena de números. Eso se puede demostrar geométricamente a partir de un triángulo rectángulo, esa demostración no la haré en este video, ya la subiré después en otro video. También se puede demostrar a partir de algunas propiedades de los números racionales, también esa demostración la haré en otro video. El caso es que hay demostraciones de que la raíz cuadrada de 2 no puede representarse como una fracción, entonces aquí ya tenemos un número que no es un número racional. Vamos a ver otro ejemplo. Si nosotros tenemos una circunferencia de radio 1, el radio de una circunferencia es la medida que hay desde el centro hacia la orilla, supongamos que esa medida es 1, y nosotros queremos calcular el área de esta circunferencia, es decir, la medida de la superficie de esta circunferencia, resulta que el área es un número que no es racional, actualmente representamos al área de este círculo como pi. Este número pi tiene como primeros decimales a estos de aquí. Podemos aquí también escribir millones y millones de decimales, y nunca vamos a ver que una cadena de números empiece a repetirse. Entonces, el número pi no es un número periódico, y por lo tanto no puede representarse como una fracción, es decir, el número pi no es un número racional. Entonces, ya encontramos números que no son racionales, a esos números se les llama irracionales. Los números irracionales son aquellos que tienen notación decimal que no es periódica, o sea, que no se repite una cadena de números continuamente, infinitamente, como ya vimos. También los podemos definir como aquellos números que no se pueden representar como una fracción, una división entre números enteros. Esos son los números irracionales, y ya vimos algunos ejemplos, por ejemplo, pi y raíz cuadrada de 2, que surgen de problemas geométricos, aunque también podemos encontrar dentro de otros problemas más números irracionales. En general, todas aquellas raíces cuadradas que no son exactas son números irracionales, por ejemplo, la raíz cuadrada de 10 no es exacta, es un número irracional. También las raíces cúbicas que no son exactas son números irracionales, como la raíz cúbica de 7. También tenemos que la suma de un número racional con un número irracional siempre va a ser un número irracional, por ejemplo, si sumamos 1 más la raíz cuadrada de 2, el resultado es un número irracional. Para esto también hay una demostración que subiré en otro video más adelante. También si multiplicamos un número racional con uno irracional, obtenemos un número irracional, por ejemplo, al multiplicar 5 por la raíz cuadrada de 2, obtenemos un número irracional. Hay otro número irracional, que también tiene su propia notación como pi, que es el número E. Este número está más relacionado con el cálculo que con la geometría, y bueno, por el momento no explicaré más, solo que es un número irracional. Ya más adelante en cálculo verán de dónde sale este número E. Bueno, entonces tenemos que los números reales son la unión de los números racionales con los números irracionales. Los reales son el conjunto formado por los racionales y los irracionales. O sea, si juntamos todos esos números, esos son los que forman el conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales se representa como una R con doble barra. A los números reales los podemos representar en una línea recta. Dibujamos una línea recta y en algún punto de esta línea recta vamos a representar al número 0. Por ejemplo, digamos aquí. Aquí está el número 0. A la derecha del número 0 vamos a representar a los números enteros. Todos tienen que estar a la misma distancia unos de otros. O sea, a una cierta distancia a la derecha vamos a representar al 1 y a esa misma distancia a la derecha del 1 se encuentra el número 2 y a la misma distancia se encuentra el número 3 y a la misma distancia se encuentra el número 4. Esos son los números naturales o enteros positivos. Hacia la izquierda vamos a tener a los enteros negativos igual separados una misma distancia. O sea, la misma distancia que separa al 0 del 1 va a separar al 0 del primer número negativo que es el menos 1. Después tenemos el menos 2, el menos 3 y el menos 4 separados a la misma distancia. Mediante esta representación podemos representar otros números que son los que aparecen aquí. Por ejemplo, a la mitad entre el 0 y el 1 tenemos el número 1 medio, el cual es un número racional. Dividiendo cualquiera de estos pedazos en partes iguales podemos representar cualquier fracción. Si por ejemplo, quisiéramos representar el número 1 tercio tendríamos que partir este espacio que hay entre el 0 y el 1 en tres partes iguales y justo donde termina la primera parte ahí tendríamos el 1 tercio y donde termina la segunda parte tendríamos el 2 tercios. También podemos representar a los números irracionales como por ejemplo pi que ya sabemos que es aproximadamente 3.1416 bueno, pues se encuentra entonces más o menos por aquí. Para representarlo en forma precisa tendríamos que dividir el intervalo que hay entre el 3 y el 4 en 10 partes iguales y como es 3.1 tomar la primera parte después sigue un 4 así que habría que dividir el intervalo que hay entre el 1 décimo y el 2 décimos todavía en otras 10 partes iguales y quedarnos con la cuarta de las rayitas que nos quede y así para representar al número pi con más precisión. Y bueno, entonces podemos también definir a los números reales como todo el conjunto de puntos que se encuentran en la recta numérica definida como acabamos de hacerlo. Ahora algunos podrían preguntarse bueno, los números reales ya son todos los números que tenemos con los números reales ya podemos medir cualquier distancia y pues podemos resolver ya muchos problemas geométricos con los números reales podemos hacer operaciones de suma resta, multiplicación y división cualquier suma de números reales es real multiplicación de números reales es real podemos restar dos números reales y es real y podemos dividir cualquier cualquier par de números reales y siempre va a ser un número real bueno, pues vamos a ver otro problema que no se puede resolver con números reales por ejemplo si nosotros buscamos un número tal que al elevarlo al cuadrado nos dé como resultado 9 existen dos posibilidades un número que elevado al cuadrado nos dé 9 es por ejemplo el número 3 resulta que 3 al cuadrado es igual a 9 recordemos que el cuadrado significa que estamos multiplicando este número por sí mismo 3 al cuadrado es lo mismo que poner 3 por 3 y 3 por 3 es 9 otra posibilidad que también al elevarlo al cuadrado nos da 9 es el menos 3 menos 3 al cuadrado es 9 porque si nosotros multiplicamos menos 3 por menos 3 menos por menos da más 3 por 3 nos da 9 así que para resolver este problema encontrar un número que al cuadrado nos dé 9 tenemos dos soluciones x puede valer 3 o x puede valer menos 3 ambas son soluciones de este problema de aquí de lo que vimos aquí vemos que la multiplicación de un número negativo por un número negativo es positivo por la ley de signos menos por menos da más entonces cualquier número negativo elevado al cuadrado siempre es positiva y cualquier número positivo elevado al cuadrado siempre es positivo o sea que sin importar qué número real tomemos siempre que lo elevamos al cuadrado el resultado va a ser positivo de esto hay una demostración rigurosa que ya también tengo en un video en mi canal de que cualquier número elevado al cuadrado es positivo entonces ¿qué pasa si queremos resolver el siguiente problema? encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé igual a menos 9 por lo que acabamos de decir no podemos encontrar un número real que al elevarlo al cuadrado nos dé como resultado menos 9 porque cualquier número real elevado al cuadrado es positivo nunca vamos a encontrar un número real que al cuadrado nos dé negativo así que este problema no tiene solución dentro de los números reales no tiene solución para esto hay otro conjunto de números más grande que el de los números reales y es el conjunto de los números complejos el conjunto de los números complejos se representa con una C mayúscula de doble barra y en los números complejos existe un nuevo número al cual representamos con la letra y este nuevo número tiene la propiedad de que si lo elevamos al cuadrado nos da como resultado menos 1 y al cuadrado es igual a menos 1 tan solo con este número que agregamos al conjunto de números complejos ya podemos resolver el problema anterior el problema anterior recordemos que es encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé como resultado menos 9 en este caso la solución es el número 3 por i si nosotros elevamos 3i al cuadrado 3i al cuadrado es lo mismo que multiplicar 3i por 3i 3 por 3 es 9 y por i es i cuadrado pero ya sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1 si multiplicamos 9 por menos 1 eso es igual a menos 9 así que efectivamente 3i es una solución a este problema de esa manera entonces resolvemos este problema que no podíamos resolver en los números reales el conjunto de los números complejos es en general el conjunto de números de esta forma el conjunto de números de la forma a más bi donde y ya dijimos es el número que al elevarlo al cuadrado es igual a menos 1 y donde a y b son números reales por ejemplo el número 3 más 8 y es un número complejo tenemos aquí dos números reales y tenemos aquí la y el número 2 menos 9 y es un número complejo en este caso a es el 2 b es el menos 9 y tenemos aquí la y el número que vimos antes el 3 y también es un número complejo aunque no lo estamos representando como una suma como como dice aquí pero podemos representarlo muy fácilmente como una suma podemos decir que el número 3 y es lo mismo que 0 más 3 y entonces de esta manera queda claro que el número 3 y es un número complejo a sería 0 b sería 3 también podemos ver que cualquier número real es un número complejo en este caso el número real 3 lo podemos escribir como el número 3 más 0 y a sería 3 b sería 0 así que cualquier número real es un número complejo entonces el conjunto de los números reales es un subconjunto del de los números complejos es decir está contenido dentro de los números complejos podemos representar todo lo que he dicho en este vídeo mediante un diagrama que es el siguiente primero tenemos el conjunto de los números complejos vamos a representarlo mediante una figura grande y adentro del conjunto de los números complejos tenemos el de los números reales todos los números reales son números complejos pero no todos los números complejos son reales hay números complejos que no son reales por ejemplo la y y estaría aquí afuera mientras que todos los demás reales están aquí adentro de este rectángulo verde adentro de los números reales tenemos a los números racionales no todos los números reales son racionales como ya vimos los racionales son solamente aquellos números que podemos representar como fracciones o como números decimales periódicos y aquí afuera de los números reales de los números racionales perdón afuera de los números racionales pero dentro de los reales tendríamos a los números irracionales por aquí aquí estaría la raíz cuadrada de 2 el número pi etcétera de hecho se sabe que los números irracionales son muchísimo más que los números racionales hay muchísimos más números irracionales que números reales eso también es una demostración que subiré más adelante en otro vídeo dentro de los números racionales tenemos a los números enteros no todos los números racionales son enteros hay fracciones que al dividirlas no nos dan un número entero dentro de los números enteros tenemos a los números naturales no todos los naturales son enteros por ejemplo el 0 no es un natural o los números negativos estarían por aquí entonces tenemos estos conjuntos de números todos estos conjuntos de números son importantes a pesar de que sepamos que los números complejos contienen a todos los demás muchas veces es más útil utilizar a los reales o los racionales o los enteros o los naturales dependiendo del problema que estamos resolviendo entonces cada uno de estos conjuntos sabemos que cumple ciertas propiedades por ejemplo los racionales cumplen una propiedad muy importante que es que entre dos números racionales cualquiera siempre podemos encontrar otro número racional por ejemplo el conjunto de los números naturales cumple que cualquier conjunto de números naturales que nosotros demos cualquiera siempre tiene un número que es más pequeño que todos los números complejos ya vimos que nos sirven para resolver el problema de encontrar un número que elevado al cuadrado nos dé cualquier número puede ser positivo o negativo el conjunto de los números reales nos sirve para medir distancias por ejemplo para medir longitudes entonces todos estos números son importantes y todos se utilizan por eso cada uno tiene su símbolo especial y bueno eso sería todo por ahora en este video si les gustó el video si les sirvió apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis videos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios